¿Qué es lo primero que hay que hacer en la unidad de ERMA? Lo primero que hay que hacer en la unidad de ERMA es restaurar la institucionalidad, las condiciones para un trabajo institucional regular. Tenemos poca plantilla de profesores, por lo tanto nos cuesta armar correctamente los órganos colegiados. Actualmente ya no tenemos tres directores, entonces una de las primeras tareas urgentes que vamos a hacer es precisamente dar las condiciones para que exista una infraestructura de toma de decisiones institucional representativa de los diferentes sectores. Y esa es la labor en la que nos estamos entrando entre otras líneas de trabajo. Sí, ahora contamos con cuatro licenciaturas, tres de ellas ya tienen un tiempo ofertadas y con alumnos, y hay en la mesa de trabajo, en los órganos colegiados, varias licenciaturas en puerta de abrirse. Sin embargo, este es un proceso que va ligado a los mismos procesos de contratación de personal. Estamos trabajando y existe una planeación institucional para poder ir ampliando nuestra planta académica en forma pertinente a los planes de estudio que los órganos colegiados precisamente vayan apoyando. En ese sentido, es fundamental que tengamos los órganos colegiados funcionando correctamente para poder avanzar en el proceso de implementación de los planes de estudio y por ende, del establecimiento de perfiles adecuados para los mismos para proceder a las contrataciones correspondientes. El esquema que tenemos en la universidad es básicamente un planteamiento donde debemos de trabajar en la pertinencia actual de los planes de estudio combinado con una visión a futuro de la pertinencia futura. Entonces, trabajamos en planes de estudio innovadores que tal vez no sean de gran demanda actualmente en la sociedad, pero nuestros estudios y nuestra visión académica nos hacen percibir que son esenciales para el desarrollo del país porque lo tenemos la licenciatura en recursos hídricos que aunque no tiene una gran demanda, desde luego es uno de los temas importantes donde las universidades, en particular las universidades públicas, debemos de dar esa oferta. Estamos en una unidad que está creciendo y que tiene una comunidad limitada y comprometida con su desarrollo. Entonces, sí es muy posible, es muy factible el ponernos de acuerdo en el uso de los recursos en términos relativamente consensuados con la comunidad. Los problemas operativos en la toma de decisiones en las unidades tradicionales grandes se basan en que hay muchos profesores, hay muchos alumnos y tenemos que centrarnos en los órganos colegiados representativos para la toma de decisiones. Entonces, en muchas ocasiones se toman decisiones que no necesariamente ni siquiera son del conocimiento de la comunidad. En este caso es muy sencillo hacer partícipe a la comunidad de la toma de decisiones. Creo que en esa medida, tanto la infraestructura de la unidad como las decisiones académicas pueden ser asumidas como propias por la comunidad y en ese sentido desarrollarse con eficacia y con gusto y con buenos resultados por parte de todos los miembros de la comunidad que a final de cuentas son los que van a estar aportando a dicho desarrollo y siendo el cuerpo fundador de esta comunidad. Si ahora precisamente estamos en un proceso de discusión precisamente sobre la pertinencia de los planteamientos iniciales de infraestructura. Inicialmente se tiene un proyecto de infraestructura muy importante ideado por el arquitecto Ramírez Vázquez que es el que estamos en proceso de construcción pero desde luego conforme se va generando la planta académica se están creando nuevas áreas de oportunidad para desarrollar que no estaban contemplados en el proyecto inicial, digamos, seminal. Ahorita lo que estamos trabajando intensamente es en ver cómo revisamos el proyecto precisamente tengo una reunión al respecto para ir incorporando las diferentes inquietudes que el desarrollo académico que ya estamos teniendo va a tener. Ese es otro de los temas que desde luego tengo yo en mi plan de trabajo y creo que es esencial. La unidad Lerma no es otra unidad de la UAM es una carta de presentación de la UAM ante el resto del país. La Universidad Autónoma Metropolitana hasta el momento ha estado centrada en el Distrito Federal y esta es la primera unidad que rebasa las fronteras del Distrito Federal y se inserta en una comunidad que no es una comunidad citadina capitalina tradicional. Entonces, lo que necesitamos nosotros no es más que recuperar, aquilatar las experiencias y el nivel académico de todas las unidades y centrarla y canalizarla hacia Lerma. Lejos de estar buscando, digamos, desarrollos o nuevos o nuevas aventuras tenemos que partir de la fortaleza institucional. Entonces, la Universidad Autónoma Metropolitana no es otra unidad de la UAM. Actualmente hay diferentes líneas de investigación en la unidad. Está muy acotado a la escasa planta académica que tenemos pero desde luego la investigación que se está generando y las líneas de investigación están consolidándose y se están formulando en términos fundamentalmente interdisciplinares. Nuestra unidad está concebida como una nueva visión, un nuevo paradigma educativo donde las disciplinas son la base para el desarrollo eficiente y de la interdisciplina como un ámbito que resuelva problemáticas complejas. Tenemos un entorno que es el entorno social que es la comunidad que está alrededor donde lo que queremos es participar con la comunidad de lo que estamos haciendo. Por otro lado, desde luego hay un aspecto político-social relacionado con cómo nos insertamos en uno de los estados que tienen una cobertura más baja en la educación superior en el país y desde luego que también tiene instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México muy importantes y de muy buen nivel y prestigio. Lo que estamos tratando es de insertarnos, complementándonos con la oferta educativa existente y aportando nuestro modelo educativo como una opción más y desde luego con unos vínculos que hemos tenido tradicionalmente muy ricos a nivel investigadores, a nivel convenios con la misma Universidad Autónoma del Estado de México y con diferentes instituciones que existen en la región. Por otro lado, desde luego está la vinculación industrial. O sea, no podemos pensar en una universidad que se mantenga al margen de los trabajos y del desarrollo productivo del país. Tenemos que participar colaborando en una relación bidireccional. Debemos de conocer cuáles son las problemáticas reales con las que se enfrentan nuestros con nacionales que están tratando de desarrollar productos y al mismo tiempo para poder aportarles innovaciones tecnológicas que les sirvan a ellos. Debemos de conocer cuáles son las años, Grid чер batters och el fin. Debemos sent sampai en ocho en caselo yandi, ¡Gracias!